Gracias por haberme amado, por haberme brindado Tu amor, tu ternura, tus besos Gracias, en tu brazo te dices, a quien no te sientes Yo solo contigo, y a ver lo que has hecho Miente, si dices que lo dices, que no fue mi culpa Que me acostumbrara a tus besos Quiero, que no nos ista tuya, si la agua no trina Llorando en tu vida, no trina Esta fue la forma de elegir, que no vienes más sin dejarme Llorando en tu solitario Que le diga, por eso que yo le grito en el cielo del camino Está mojado, déjame Cumbia con sabor Me encanté Cumbia con sabor Y déjame solo con mi dolor Hoy quiero tomar, porque no estás Y si siento un peor, si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise, de verdad No quiero ni ganar Sé que no me amas Hoy quiero tomar, para olvidar Hoy quiero tomar, por esa mujer Que me hizo tanto daño ¿Cuál de todas? ¿Qué? Y déjame solo con mi dolor Hoy quiero tomar, por eso que no estás Y si siento un peor, si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise, de verdad No quiero mi ganar Sé que no me amas Hoy quiero tomar, para olvidar Ay, 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 ay Ay, 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 ay No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Nadie me consuele, por favor Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar, para olvidar Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar, para olvidar Bueno, mi cumbia Y lágrima por lágrima Así tú, tú, tú la vas a pagar Arrimonía Arrimonía Nunca sabrás, cuánto te hice Nunca sabrás, cuánto te amé, amor Me enamoré Me enamoré de ti Me enamoré de ti Perdidamente, amor Pero el que más sufrió Mi corazón Que ni lo puede Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Tú, por no sentirme amor Ahora quieres volver Pero es tarde Lágrima por lágrima La apagará Por lo que le has hecho A mi corazón Llorará Recórdalo Lágrima por lágrima La apagará Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Y la mano hacia arriba, mi gente Otra vez me equivoqué Como la octava vez Eso Ya se viene mi hermanito Gerson Lozano Como dice Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez la soledad Que embarga mi corazón Otra vez me la solía Otra vez me paració El baile de mi destino El baile de mi destino Me lleva de aquí Para allá El baile de mi destino Me lleva de aquí Para allá Quise hallar el camino Que me lleve a ser feliz Quise hallar esa mujer Para que me vaya a cantar Y la soledad de mi destino Y la soledad de mi destino Y la soledad de mi destino Como la primera vez Como la primera vez Otra vez la soledad Que embarga mi corazón Otra vez me la solía Otra vez me la solía Otra vez me paració El baile de mi destino Me lleva de aquí Me lleva de aquí Para allá El baile de mi destino Me lleva de aquí Para allá Quise hallar el camino Que me lleve a ser feliz Quise hallar esa mujer Para que me vaya a cantar ¡Ay! Una vuelvecita Como la orquesta ¡Ay! Otra vez me equivoqué Como la octava vez Hace tantas equivocaciones Pero bueno Seguimos de pie Seguimos aquí trabajando